D добавoz- dime lo que tu quieres de mi coqueta Sae lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelas reggaeto pa mi que muñeca Me gusta salir y se doce Dime lo que dime lo que tu quieres de mi coqueta Sae lo que te gusta y se suelta Cuando vuelas reggaeto pa mi que muñeca Me gusta salir y se doce Quedale chiquitita también mas Que bonita yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros lo vamos a te bailar más Dime, cómo tú te quieres a venir más Dime, cómo nos vamos a conocer más Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un mandolero, gusto, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste, que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dímelo, que dímelo, que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo a regga, está pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se da, sí, sí